Premio Clárez a la Responsabilidad Social 2013 Premio Clárez a la Responsabilidad Social en las Categorías de Fundación Empresarial Este premio representa un gran logro para nuestra Fundación y es un gran aliciente para cada uno de los que trabajamos en México Fundación Social Se está motivando, es un aliciente para que se pueda trabajar más y más con los mejores y mejores días con nuestros países Lo fundamental en el patrón alto ha sido formar médicos en las mejores universidades en el mundo y en los mejores hospitales en el mundo para entregarse a los amargados y a los americanos el más valor de Dios Empresa Privada Entendimos que solo una empresa sana es viable y en el marco de paso y para ser una empresa sana hay que ser una empresa de valores y de esfuerzos Habemos muchas empresas, instituciones, instituciones, instituciones que nosotros nos dedicamos a pedir enriquecesis y también a dejar este mundo mejor Entidad Gubernamental Más que una celebración del Género Clárez del 2013 representa un recordatorio constante del papel fundamental de la política social de la entidad en el desarrollo común de las comunidades Empresa Privada PIMI Gracias a este tipo de reconocimientos públicos que además de comprometer aún más con lo que he indicado anteriormente permite construir referentes y contenidos para medios de comunicación que usen transmitir las buenas noticias en nuestro país Fundación Internacional Cooperación Internacional para el Desarrollo Inserta nuestra colaboración con ALDI que se ha desarrollado como un capítulo exitoso e inédito de la acción mexicana hacia el mundo Líder Social Espero cumplir con todo el compromiso que esto implica que es mi prosperidad, mi compromiso de todos Muchas gracias Premio Clárez a la Responsabilidad Social 2013 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!